Ibarra es una casa que está en la retina de todos nosotros, de todos los españoles. Los sabores de Ibarra probablemente los recordamos de la cocina de nuestras madres. Desde Cañabota le vamos a preparar un tatín de caballa que acompañamos con una mayonesa de sriracha de Ibarra. Lo primero, sopletearemos la caballa, luego colocamos cebolla caramelizada sobre el tatín, colocamos la caballa, para luego acabarla con la mayonesa de sriracha de Ibarra y terminamos el tatín con un poco de salsa de anguila y cebollino fresco recién cortado. Yo creo que bueno, tanto como empresa, como para los cocineros, como para los consumidores, es ser capaces de alargar la vida y de no aburrirnos, de traernos siempre cosas nuevas. Y aquí tenemos para Andalucía Cocina nuestro tatín de caballa marinada que acompañamos con mayonesa de sriracha y Ibarra. Gracias. 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 Gracias.